Y en Jacón, hombres armados acribillaron a un hombre en la colonia Morelos. En la información que da la voz de Michoacán, sucedió en la calle José María Morelos, donde la tarde del jueves, en el número de emergencias, reportaron esta agresión armada. Los inútiles de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Guardia Nacional acudieron al lugar y por fuera de un domicilio, encontraron a un sujeto gravemente lesionado. Requirieron la presencia de paramédicos de bomberos municipales. Los socorristas arribaron momentos después y localizaron a este hombre de 36 años, vecino de la zona, quien presentaba siete impactos. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía del Estado inició las averiguaciones correspondientes y levantó el cuerpo para dar por iniciada la carpeta de investigación. Lamentablemente perdió la vida en el lugar. Con ello suman siete víctimas de homicidio en lo que va de este mes de junio en Jacona. Recordar que no habían pasado 24 horas cuando una mujer fue asesinada en el estacionamiento de una tienda comercial. Esto cada vez se pone peor en Jacona porque probablemente el mismo grupo criminal que esté asesinando en Zamora o que hayan intentado asesinar es el mismo que esté haciendo esto en Jacona. Entonces, pues las autoridades inútiles, no hay organización. Además, la gente está culadísima, no quiere hacer las cosas, la indiferencia continua. Pues esto cada vez es peor en esos municipios. Gracias. 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 Gracias.